... Bien, pues a esta hora, buenas tardes a todos y gracias por estar aquí otra vez. Y bueno, el punto... se abre la sesión, el punto único del orden del día es la toma de posesión del cargo de alcalde por parte de don Francisco Pineda Gómez. Tiene la palabra el secretario. Hola, buenas tardes. Visto que don Francisco Pineda Gómez no compareció ni presentó excusas en la sesión constitutiva en la cual fue nombrado alcalde, al no obtener ningún candidato a la mayoría absoluta y siendo el concejal que encabeza la lista que obtuvo mayor número de votos populares en el municipio, que de conformidad con el artículo 40.3 del Real Decreto 2.566, de 28 de noviembre, porque se aprueba el reglamento de organización y funcionamiento de régimen jurídico de las entidades locales, se establece que si el alcalde no se hallare presente en la sesión constitutiva, será requerido para tomar posesión en el plazo de 48 horas ante el pleno corporativo, con la advertencia de que caso de no hacerlo sin causas justificadas, se estará a lo dispuesto en la legislación electoral para los casos de bajante de la alcaldía. Visto que el pleno constitutivo del día 11 se emplazó a don Francisco Pineda Gómez para que en el día de hoy, 13 de junio, efectuara su juramento de cargo de concejal y la toma de posesión como alcalde electo ante el pleno corporativo, vista su ausencia sin que se haya presentado escucha, se considera que don Francisco Pineda Gómez renuncia al cargo de alcalde del Ayuntamiento de General de la Frontera, no así al de concejal, del cual podrá tomar posesión del juramento en cualquier sesión plenaria posterior. Por tanto, de conformidad con el artículo 198 de la Ley 5.1965 del Régimen Electoral General, donde se indica que en los supuestos distintos a los previstos en los artículos 197 y 197 bis, la vacante de la alcaldía se resuelve conforme a los previstos en el artículo 196, considerándose a estos efectos que encabeza la lista en que figuraba el alcalde, el siguiente es la misma, a no ser que renuncie a la candidatura. Visto que el artículo 40.5 del Reglamento de la Organización de Funcionamiento de las Entidades Locales dice vacante de la alcaldía por renuncia de su titular, fallecimiento o sentencia firme, la sesión extraordinaria para la elección de un nuevo alcalde se celebrará con los requisitos establecidos en la legislación electoral. Por lo tanto, creemos que procede, primero, a aceptar la renuncia al cargo de alcalde de don Francisco Pineda Gómez, el cual podrá tomar posesión del cargo de concejal en cualquier sesión plenaria que se celebre posteriormente. Segundo, emplazar a los concejales presentes a un nuevo pleno extraordinario urgente que se celebrará mañana, día 14 de junio, a las 20 horas, para la elección de un nuevo alcalde. Como no están constituidos los portavoces, los candidatos pueden intervenir sobre este tema. Como es habitual, se toma la palabra por orden de menor a mayor representación. En este caso, pues, si el Grupo Izquierda Unida, todavía no Grupo Izquierda Unida, quiere tomar la palabra, pues, está en su derecho. Sí, bueno, pues, tiene la palabra el portavoz del Grupo Socialista en funciones. Nosotros, pues, manifestar la felicitación y la enhorabuena a Paco Pineda y desde los miembros del Grupo Municipal Socialista, pedirle que se restablezca la mayor obviedad posible, no ya para poder acceder al acta de concejal, por supuesto, que pueda acceder, sino para que pueda volver a la vida habitual y normal de disfrutar de su mujer, de sus hijos, de sus nietos, y de los paisanos de Jimena, ¿no? Y deseamos que se restablezca la mayor obviedad Paco y que pueda haber, por lo menos, cumplido su deseo, si no puede ser el de alcalde, como ha sido legítimamente elegido, pueda ser, al menos, miembro de esta corporación y convencido del pueblo de Jimena, lo vería estupendamente. Así que, y dar un ánimo para que se pueda restablecer y que, dentro de las circunstancias tan complicadas, pues, que realmente mejore y que podamos disfrutar de Paco también el pueblo de Jimena. Bien, muchas gracias. Muchas gracias. Tiene la palabra el portavoz de funciones del Grupo Búlgula. Bueno, yo en esta línea lo mismo que ayer, reiterármelo en la pronunciación que tuve ayer, y, nada, ya mañana, pues, procederemos a hacer, vamos, una dedicatoria de nuevo a Paco Pineda, ¿no? Como es justo, ¿no? Nada más. Muchas gracias. A mí no me queda menos que adherirme a todos los mejores deseos para Francisco Pineda y quedamos emplazados mañana a las 20 horas para terminar este procedimiento iniciado el sábado y que esperemos que ya, por fin, empecemos a funcionar. Muchas gracias a todos y se cierra la sesión. Se levanta la sesión. Gracias. 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 Gracias.